Ya que yo siempre tenía un juego para volverlo a intentar Tú hacías el maldad, yo estaré aquí Solo al regreso dentro de ti Y es que nada es tuya, ni en paz Hay un mundo sin ti Lo que hay y vuelve Gracias por ver el video Gracias por ver el video